Canal Capital, democratizando la comunicación, estaba trabajando con los jóvenes en periodismo digital. En Ciudad Bolívar hay varios de estos valiosos reporteros. Es el caso de este joven que se dedica al oficio de Sorrero, como usualmente se le conoce a las personas cuyo medio de trabajo son los vehículos de tracción animal. Y esto fue lo que nos reportó sobre los desórdenes que se desarrollaron en Ciudad Bolívar registrados anoche. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Platón del Sorrero, reportero digital del Canal Capital. En este momento, esto son unas imágenes de lo que ha sido el paro, imágenes de lo que hemos acontecido durante esta jornada de protestas en las cuales hemos visto a los manifestantes. Incluso nosotros, la gente de la prensa, hemos sido agredidas. Pero... coja la palca. Pero al igual, pues, seguimos a hablar en esta jornada de paro, viendo cómo los manifestantes ya se han presentado saqueos. Esto es un reportaje para Canal Capital, televisión más humana, de su reportero digital, Platón del Sorrero. Sí, yo soy de los sorreros. Yo soy de los sorreros.